Preste mucha atención a los sujetos que usted ve en pantalla, ya que son requeridos por el Organismo de Investigación Judicial de Sarapiquí. En apariencia, estos dos hombres ingresaron a una tienda localizada en una estación de servicio en Puerto Viejo de Sarapiquí y hurtaron varios objetos del lugar. Uno de los hombres que requieren localizar es de contextura regular, vestida con una camiseta color verde claro, un pantalón corto de color beige y zapatos tipo tenis color azul. El otro sujeto es de contextura delgada, utilizaba lentes oscuros, una gorra celeste, una camiseta color negro y un pantalón color gris. Ese día los sospechosos se trasladaban en un vehículo color azul. Si usted tiene información valiosa para las autoridades del OIJ, comuníquese al 808-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial. Gracias por ver el video.